No me acostumbro, no, no me acostumbro, todavía al acostarme la recuerdo. Mis amigos del show de mediodía desde Miami, Luis Perozo el Sabroso y aquí estoy acompañado de un gran amigo. ¿Cómo pudiera yo decirle? Es un poquito difícil decir un hombre a otro el bombón de la salsa. Él es el bombón, Ray Ruiz. ¿Cómo estás, Luis? Encantado de estar contigo en el show de mediodía. Saludos a todos los dominicanos, a todos mis hermanos dominicanos, que los quiero mucho y contento de estar contigo. Yo también estoy súper feliz de estar compartiendo con el bombón de la salsa, Ray Ruiz. Ray, yo quiero saber, ¿en qué año saliste de Cuba? Salí en 1991, haciendo una gira a la República Dominicana, precisamente, con los músicos cubanos que iban del show de Tropicana hacia la República Dominicana a hacer una presentación, unas presentaciones. Decidí quedarme en la República Dominicana. ¿Todo fue planeado o fue espontáneo? Bueno, ya estaba planeado, porque lo que pasa es que yo había ido primeramente a la República Dominicana haciendo también este tipo de trabajo, ¿no? Y cuando regresé yo dije, ¿qué va? Yo no puedo mirar para atrás. Eran muchas condiciones, las condiciones eran diferentes, la vida era completamente linda, bella, para alguien que muchas veces no tiene las condiciones para vivir. Para vivir, ¿no? O sea, el cubano, desgraciadamente, carece de muchas cosas esenciales en la vida y uno, al verla por primera vez, es como si le hubieran abierto los ojos por primera vez, otra vez a la vida. ¿Has regresado a Cuba? No, tengo mucho deseo de regresar, ver a mi gente, ver a mis amigos, a mis calles, aunque estén feas, pero son mis calles. ¿Qué trajiste de la República Dominicana? Todo lo que no traje es que me llevé de la República Dominicana. Me llevé todo el cariño desde mi esposa, que es mi esposa, todos mis amigos, mis familias, pues parte de la familia de ellas, mi familia. Y todas las cosas lindas que uno recoge de ese país tan bonito, no es porque estemos aquí en la televisión dominicana, pero sí en realidad hay muchas cosas lindas que uno recibe todos los días de ese lindo país, desde la comida hasta el cariño. Es muy lindo, muy rico. Con eso dicho, entiendo que tu esposa es dominicana. Exacto. Un artista como tú, que ha alcanzado tantas cosas lindas, disco de oro varias veces, disco de platino, ¿qué piensas tú que te hace falta, Rey Ruiz? Esto es, esta carrera es como parte de un barco, en el cual de pronto coge un airecito y parte rápido, rápido. Después coge un poquito más lento, después viene una tormenta, como que ahora es la hora de la tormenta. Y hace falta vivir en todas las épocas y en todas las etapas. De una forma u otra siempre hay una meta que lograr. En mi caso yo estoy sumamente contento con lo que hago y me encantaría hacerlo por mucho tiempo. Eso es lo que sé hacer y ojalá que dure, como decimos nosotros, dure mucho la gasolina. Tienes juventud sobre todo, yo sé tu edad. Tenemos la misma edad, nacimos el mismo día, el mismo mes, el mismo año, él y yo. Ya tenemos otro, bueno, un compatrio también conocido por los dos, que nacimos el mismo día. Así es, otro que nació el 21 de junio es Anthony de Aventura. Ah, sí, ya somos tres, no, somos cuatro entonces. Lo único que él nos nació el año que nos hace. El mismo año. Rey, él nació después de nosotros, correcto, algunos añitos después. ¿Qué extraña de Cuba? Dime, yo quiero saber, Rey Ruiz, hoy día aquí en esta mansión donde tú tienes en Miami, teniéndolo todo, fama, dinero, ¿qué tú extrañas de Cuba, Rey Ruiz? Yo extraño mi gente, más que todo mi gente, o sea, mi familia, mis amigos, el lugar donde, bueno, donde me crié, el barrio, los muchachos. Me imagino jugando pelota, o sea, se podía jugar porque no había muchas condiciones. Ahora sí la pasábamos bien entre los muchachos que jugábamos. Esas son las cosas que extraño, las cosas malas no las extraño, para nada. Son cosas, nuestras cosas que no son a veces bonitas de contar, pero extraño cosas malas también, pero no quiero decir. Extraño cosas buenas, nada más. ¿Quieres entrar en detalle esas cosas malas, no? No hace falta, no hace falta. Bueno, señores, ese fue Rey Ruiz, el bombón de la salsa para el show del mediodía. Despídate de tu República Dominicana y de todo Estados Unidos a través del show del mediodía, Rey. Por supuesto, quiero mandarles un saludo muy especial a toda mi gente, a todos los que están viéndonos. Un abrazo bien fraterno y grande, cariñoso de parte de su amigo, de siempre. Cuídense. Rey Ruiz, en el show del mediodía.